Música Amigos de Dodo UTV nos encontramos con Sergio Omar Gastelum, infielder de los Jackies de Estudio Abregón Refuerzo para esta temporada, Sergio Omar, gracias por tu tiempo y preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en la pretemporada aquí con Jackies de vuelta a casa? Primero gracias a ti por la entrevista, por el tiempo que nos das Muy contento de estar aquí en casa, en la ciudad donde yo nací, aquí en Ciudad Obregón Y pues el sueño se hace realidad, ya que siempre había anhelado jugar con el equipo Jackies Y afortunadamente este año se da Estoy muy contento, en la mejor disposición para el señor Eduardo Díaz Lo que él requiera, poder estar listo para el día de la campana Grandes años con Mexicali, con Tomateros de Culiacán Con equipos de la Liga Mexicana del Pacífico Ahora tu primer año con Jackies ¿Cómo notas el ambiente con Eddy Díaz y con tus nuevos compañeros? Bueno, ya he tenido la fortuna de haber trabajado con Eddy Trabajé con él en Guerreros de Oaxaca y en Venados de Mazatlán Ya lo conozco, nos conocemos muy bien él y yo Y pues los muchachos aquí son con gran compañerismo Ya tienen ese vestidor ya unido con gran alegría Y nosotros venimos a aportar nada más A sumarnos al equipo Jackies y aportar todo lo que se pueda Lo que esté en uno porque el objetivo es ser campeón Para los que te conocen Sergio y para los que también no te conocen ¿Qué le dices a la afición de Jackies que vienes a sudar la camiseta esta campaña? Bueno, tengo muchos conocidos aquí, muchos en mi tierra, en Ciudad Obregón La mayoría me conocen, saben mi estilo de juego, saben la entrega No hay que decir mucho, simplemente ellos lo van a ver en el terreno de juego Lo primero para mí es estar en óptimas condiciones Poder estar saludable para el día de la inauguración Y eso se va a ver reflejado en mi persona para el público ¿En qué te estás enfocando en estos días de entrenamiento? Bueno, ahorita me estoy enfocando en lo físico Ya que me había afectado en el verano una cirugía de rodilla Ya estoy cerca de estar al 100% Y es lo que estoy trabajando, lo físico, volver a enrolarme en lo de béisbol Agarrar mi ritmo de bateo, agarrando muchas rolas para la defensa Y estar en la movilidad, ya me siento bastante bien Los dolores ya se fueron Yo pienso que en dos o tres semanas ya voy a estar al 100% Te toca venir a Jackies, donde se va a estrenar casa Y donde vas a estar cerca de tu gente ¿Algún mensaje que le envíes a toda la afición de Jackies Que esperan con ansias este inicio de temporada? Bueno, sí es, el compromiso es grande Aquí en Ciudad Obregón Manuel Vélez ya hace meses atrás habló conmigo Me hizo saber el compromiso Y lo acepto con mucho gusto El reto de venir este año Tenemos estadio nuevo Eso es para la afición Que se lo merece a lo largo de muchas campañas Que han estado apoyando al equipo En las buenas y en las malas Y pues esperemos el total apoyo Que vayan y nos apoyen El estadio, como todos sabemos Va a ser de primer nivel Van a estar cómodos Y el espectáculo Que somos nosotros Que nunca duden de nosotros Siempre vamos a estar ahí 100% Buscando la solución día a día Para ir mejorando Y ir sobre el objetivo Que es el campeonato Muchísimas gracias Sergio Te agradezco tu tiempo Esperemos que esa rodilla siga por el buen camino Y que sea una gran campaña para ti Sí, así es Muchas gracias Y un saludo a toda la afición Amigos, las palabras de Sergio Marga Estelum, el refuerzo de esta temporada Para Yaquis Alfonso Insunza Para Dogao TV